Hola que tal amigos mi nombre es Andrés, el día de hoy les voy a enseñar como hacer un pescado frito para estos días de semana santa continúen conmigo para ver la receta para esta ocasión vamos a escoger mojarra, esta preparación es para 4 personas entonces vamos a necesitar 4 mojarras, harina, aceite y para el acompañamiento 3 tomates media cebolla cabezona, cebolla larga, ajo, sal, azúcar y comino, cilantro y plátano para los patacones vamos a usar media cebolla cabezona blanca, la cortamos en cuadros pequeños que queden de un mismo tamaño después vamos a picar un gajo de cebolla larga picamos nuestro ajo una vez tengamos todo, llevamos a fuego medio ponemos aceite y mezclamos aquí tengo los condimentos vamos a agregar e incorporar tomamos el tomate y lo cortamos en tiras las tiras las cortamos en cuadros pequeños y miramos la cebolla y el ajo que no se queme aquí tenemos nuestra cebolla ya transparente por otro lado yo ya corté los 3 tomates vamos a agregarlos a la sartén cuidadosamente agregamos todo el tomate mezclamos muy bien y subimos a fuego alto aquí ya tengo la mezcla hirviendo una vez en este punto bajo el fuego ahora voy a pelar el plátano corto los extremos y por esta vena hago un corte horizontal con la ayuda del cuchillo voy a quitar la cáscara uso las manos para rasgar la piel y que el plátano quede totalmente limpio voy a cortar el plátano en pedazos grandes porque quiero que los patacones queden de un buen tamaño aquí tengo los pedazos ahora voy a calentar el aceite a fuego medio cuando el aceite esté caliente vamos a agregar uno por uno nuestros plátanos para que doren aquí los plátanos ya están totalmente dorados los voy a sacar con ayuda de una espumadera entonces los escurro muy bien y ahora los voy a aplastar con un plato una vez los tenga todos los llevo de vuelta a mi aceite necesito que queden bien dorados aquí los patacones ya están listos los voy a sacar que queden bien escurridos y los reservo en un plato para cuando esté lista mi mojarra aquí voy a picar un poco de cilantro y voy a ver cómo va el hogado mezclo un poco veo que va perfecto entonces le agrego el cilantro que piqué este hogado ya casi está en su punto exacto incorporo el cilantro y ahora voy a corregir sabores entonces tomo una cuchara y pruebo acá le falta un poco de sal entonces le voy a agregar sal mezclo y el hogado ya está como pueden ver la mojarra ya está lista se le hicieron cortes a la piel ya no tiene entrañas vamos a condimentarla agregamos sal agregamos también en los cortes agregamos sal adentro del pescado le damos la vuelta es importante que quede bien condimentado aquí yo tengo pasta de ajo y vamos a hacer el mismo procedimiento en la mitad y le damos la vuelta una vez condimentado agregamos harina por lado y lado esto nos va a ayudar a que no absorba grasa en el momento de la fritura quitamos el exceso de harina con unos golpecitos aquí yo ya tenía aceite caliente agregamos el pescado es importante que el fuego esté medio y le vamos a dar 7 minutos por lado al pescado ya pasaron los 7 minutos entonces le voy a dar la vuelta al pescado hay que tener cuidado de que no se vayan a quemar el aceite está muy caliente y lo vamos a dejar por otros 7 minutos ya pasaron los 14 minutos entonces voy a sacar el pescado del aceite como ven está totalmente dorado acá yo tenía un arroz que nos va a servir para acompañar nuestro plato colocamos nuestro pescado y ahora le vamos a colocar nuestros pataconcitos me encanta como se ve el plato ahora le vamos a agregar ahogado a cada patacón se ve precioso me gustan mucho los colores y por último le vamos a dar un toque ácido le vamos a agregar dos limoncitos bueno vamos a proceder a probar nuestro pescado acá tenemos nuestros patacones con ahogado y nuestro arrocito entonces vamos a echarle un poco de limón el pescado quedó en su punto totalmente delicioso ahora vamos a probar nuestro patacón con ahogado muy rico acá podemos ver la carne del pescado está perfectamente cocinada no está crudo ni está pasada de cocción está en el punto exacto este plato es perfecto para la semana santa para delevitarnos con un sabor de la costa típico de la costa si les gustó esta receta por favor síganme en más videos suscríbase a mi canal y denle like comentenme qué receta quieres que haga de la costa y lo que es que son y Gracias.